Y su tratamiento, ¿no? Cómo es conocido, digamos, en los pueblos originarios, ¿no? Porque realmente el concepto tal vez no se conoce, pero sí existe, o encontramos, digamos, en las comunidades. Y nosotros, como traductores, hacer ese tipo de tradición no es tan fácil. Nosotros hicimos todo lo posible, incluso nos basamos en algunas publicaciones gramáticas, algunas investigaciones que se ha hecho al respecto, pero logramos un objetivo, hacer una traducción para que las personas en las comunidades, nuestros paisanos, pues logran entender cómo se puede curar esa enfermedad. Porque realmente cuando hay ese tipo de enfermedad, complica para atendernos, ¿no? Entonces, lo que se hizo es acercarse, ¿no? A la explicación con ellos. Claro que las comunidades también tienen sus, ahora sí, sus tratamientos, ¿no? Cómo pueden curar esa enfermedad. Pero, sin embargo, con este trabajo que se hizo, pues yo creo que fue un logro, un objetivo, y agradezco mucho, mucho a estas instituciones, ya mencioné los nombres, que están ahora sí que promoviendo estos tipos de trabajos, y que realmente también no solo eso, sino también promover o fortalecer también las lenguas originales, que a través de estas traducciones también se pueda fortalecer, y, pues ahora sí que darle seguimiento, ¿no? Espero que no nada más termine acá. Repito, pues hacer traducciones es complejo, es muy difícil, pero con el trabajo que hemos hecho, hemos trabajado por parte de INALI, con algunas otras instituciones como CIESAS, y se ha hecho muchos trabajos y cuestiones en fortalecer la lengua originaria. Pero me da mucho gusto que, a través de este proyecto de epilepsia, de la enfermedad, pues se logra entender muchas cosas, ¿no? Y entonces esperemos que no sea la única y la última vez para trabajar este proyecto, que sigan, y la verdad que estoy muy agradecido con ustedes, y pues espero seguir trabajando, ¿no? Pues ahora sí que estoy para servirles y apoyar a mi pueblo, ¿no? Y dar a conocer lo que se puede, ¿no? A saber que muchos no lo conocen. Tal vez cuando llegan en hospitales, pues llegan a preguntar, y cuando les explican en español, pues es difícil entender, comprender qué es eso, ¿no? Pero yo creo que en los pueblos indígenas, pues sí existe el nombre, pues en este caso lo que es epilepsia. En la lengua acertal, pues nosotros lo conocemos como el tupulí, ¿no? Cuando persona de repente se cae y no sabe qué hacer, ¿no? De repente, pues uno se preocupa, ¿no? Entonces es muy importante lo que se hizo con cameliza y cómo es que se puede curar, ¿no? Llevar a cabo este tipo de tratamiento, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que yo les puedo compartir y muchas gracias por el espacio que me están dando y seguiremos trabajando. Gracias. Muchas gracias, maestra Anselmo, por esta participación y esta aportación sobre su visión dentro del proyecto. Y bueno, fue parte del proceso el respeto al contexto culto y la diversidad cultural de cada zona y de cada lengua. A continuación vamos a escuchar a la licenciada Mirna Ponce Palma, gerente de Línea Sistema Nervioso Central de Armstrong Laboratorios, para que nos dé también su mensaje. Adelante, Mirna. Muchas gracias a los directivos del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Sinali, a los especialistas del capítulo mexicano de la Liga contra la Epilepsia, Camelice, que con mucho entusiasmo han impulsado esta iniciativa en favor de los pacientes con epilepsia, que hablan lenguas indígenas, a los representantes de los medios de comunicación que nos acompañan esta mañana y también a los invitados especiales de Armstrong Laboratorios. Bienvenidos a todos y muchas gracias. El día de hoy conmemoramos el Día Internacional de la Epilepsia, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Dando un paso más hacia el fortalecimiento de uno de los proyectos sociales de mayor impacto en los últimos años en Armstrong Laboratorios y realizado en coordinación con Camelice. La iniciativa Luchando por la Epilepsia Sin Barreras, que se desarrolló en conjunto con especialistas de Camelice, logrando hacer una aportación histórica en materia de medicina comunitaria y en educación en salud, ya que no hay precedentes de este tipo de labor en la especialidad de epilepsia. De verdad, agradecemos a Inali por abrir los caminos de la colaboración desde principios del año pasado. Hoy estamos aquí defendiendo el compromiso con este proyecto en el que buscamos acortar la brecha lingüística entre el derecho que tienen personas que cursan con epilepsia y hablan una lengua originaria y el conocimiento básico del tema para lograr una atención oportuna y adecuada. Este trabajo se desarrolló en equipo con profesionales de la salud, traductores y profesionales en producción de materiales audiovisuales. De verdad, esto ha sido un trabajo gigantesco, pero ha sido posible gracias a esta alianza que hoy fortalecemos y que nos permite trabajar incluso a pesar de los desafíos que nos ha impuesto la pandemia. Nunca nos detuvimos y eso me parece que es un gran logro. Esta iniciativa nació en el 2020 y se afianzó para seguir trabajando en este 2021 con todo el entusiasmo, profesionalidad, como ya lo vimos, y corazón de todos los que aquí estamos involucrados. En Amstron Laboratorios de México estamos constantemente avanzando y creando oportunidades para sumar potencialidades en proyectos de impacto social que benefician a los pacientes y sumen a la formación de médicos y nuevas generaciones de profesionales de la salud. Esa ha sido nuestra pasión. Amstron Laboratorios de México es una empresa consciente de su responsabilidad social y es por ello que enmarca sus acciones en concordancia a iniciativas nacionales e internacionales teniendo como centro a las personas. Y así es que celebramos con esta carta de intención la continuidad de un proyecto para seguir luchando por la epilepsia sin barreras. De verdad, gracias nuevamente al cuerpo directivo del INALI que desde el inicio del proyecto se sumó a todos los especialistas que han estado hablando, que nos brindan su tiempo, dedicación y experiencia para este esfuerzo histórico a favor de los pacientes del país que hablan náhuatl, maya, mixteco o tetzal. Porque el acceso a la salud en su lengua es un derecho humano. También los invitamos a que visiten el sitio de la campaña Luchando por la epilepsia sin barreras en amstronscreening.mx y camelice.org. Conozcan por favor los materiales y los invito a ayudarnos a amplificar el mensaje y que más personas conozcan esta posibilidad de aprender de manera accesible sobre el epilepsia. Gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Mirna. Gracias por este mensaje. Y a continuación vamos a escuchar al presidente de Jabelice, el doctor Daniel San Juan Horta. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias. Bienvenidos todos. Es un placer para mí el día de hoy celebrar con todos ustedes el Día Internacional dedicado a la lucha contra la epilepsia. Es una iniciativa internacional dirigida por la Liga Internacional de la Lucha contra la Epilepsia y el Buró Internacional que tiene una influencia en más de 130 países y nosotros somos miembros como mexicanos a estas iniciativas porque la epilepsia desafortunadamente es una enfermedad milenaria. Es una enfermedad que conocen toda la historia de la humanidad y que incluso en los tiempos propios de nuestro país en los aztecas está ya documentada. Desafortunadamente a pesar de todo esto hoy en día más de 50, 60 millones de personas padecen de epilepsia y México tiene una estimación de uno a dos millones de mexicanos que tienen desafortunadamente esta enfermedad. Sin embargo nuestro México querido es heterogéneo eso también le da riqueza pero muestra que las diferentes zonas de nuestro país también tienen elevadas tasas de la enfermedad no tiene un límite para la edad en la que sucede no hay diferencias en el sexo ni tampoco en los estratos socioeconómicos por eso se celebra en países en vías de desarrollo desarrollados o en transición y lo que hemos visto es de que a pesar de todas estas últimas seis décadas en las cuales se han hecho esfuerzos para tratar de contar cuántos son los pacientes los datos son muy escasos sin embargo los últimos estudios tanto en población que vive en las ciudades como en los pueblos o comunidades rurales son todavía altas y similares a otras en Latinoamérica como sabrán ya el censo que se levantó por el INEGI en el 2020 nos da información actualizada sobre la población que se expresa en una lengua indígena y esta asciende al 11% 11.7% entonces es bastante población que desafortunadamente todavía tiene que batallar con estos conceptos que incluso como se comentaron en español son difíciles de entender difíciles de transmitir y todavía con el hecho de que pues es una enfermedad estigmatizante y el empoderar con esta política de educación en salud de alta especialidad con el apoyo de todas estas instituciones de gran renombre e influencia en nuestro país pues consideramos que ese es uno de los grandes logros que nosotros buscamos con estas alianzas sin distinción del origen porque el objetivo es ayudar a la sociedad para que puedan estos individuos y sus familias también mejorar su calidad de vida y reintegrarse a la sociedad y por eso el material no solamente está dedicado a las personas que hablan otra lengua indígena sino incluso a las personas que hablan en español entonces podrán encontrarse todos estos esfuerzos nuestra intención es de que lleguen a las personas que lo necesitan a los usuarios al personal de salud a la sociedad como tal que pueda hacer conciencia de los retos que día a día tiene que luchar una paciente que tiene o un paciente que tiene esta enfermedad en diferentes ámbitos no solamente de su salud sino educación trabajo reintegración rehabilitación y ofrecerle las opciones que si llegan a la cura no es una enfermedad que solamente se trata sin embargo dar los elementos básicos de la comprensión va a ayudar a que estos mitos disminuyan y que el conocimiento los empodere también para ser parte de su propio cuidado a la salud entonces yo en lo personal celebro que todos mis colegas y miembros invitados pues estemos unidos y alineados el día de hoy que es un día muy especial el día internacional de lucha contra la epilepsia que se celebra como ustedes han dado cuenta el segundo lunes de cada febrero y es un honor para mí estar el día de hoy con ustedes compartiendo que esto solamente es la continuación y el inicio de un proyecto aún más grande muchas gracias gracias doctor Daniel San Juan y bueno en este momento y por y por el tema de también de la nueva normalidad y y donde queremos guardar el tema de la sana distancia hicimos este este acto de la firma de intención para el fortalecimiento del proyecto luchando por la epilepsia sin barreras de una manera electrónica y en este les vamos a mostrar el documento que ya fue firmado por las partes donde nos comprometemos todos a darle continuidad a este proyecto para profundizar la difusión y que pueda llegar a las zonas donde se hablan las lenguas indígenas del proyecto que son Náhuatl, Maya, Celital y Mixteco entonces con esta con esta firma de intención lo que lo que se logra es que con la con el fortalecimiento a través del Inali y de sus aliados vamos a poder llegar y hacer la difusión directamente en las comunidades vamos esta es la carta que damos como un ejemplo para dar fe de que ya fue firmado el documento por las partes y bueno para cerrar este ciclo de intervenciones vamos a pedirle al director general del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas Juan Gregorio Requino que nos dedica a su menza estar aquí con tan grata compañía con tan distinguidos aliados los saludé en lengua mazateca es mi lengua materna y muy significativo estemos hoy en este día especial que es el día internacional de la epilepsia celebrando un compromiso sellando un pacto una alianza entre las instancias que estamos aquí me parece por el lenguaje por el interés por la forma en que cada uno de ustedes se ha expresado como si estuviéramos trabajando más cotidianamente me alegra mucho esa sensibilidad de ese lenguaje incluyente ese compromiso por ir mucho más allá de su oficio de sus carreras de lo que cada quien seguramente realiza en su en su trabajo tareas como esta requiere algo más requiere corazón requiere sentimientos requiere el alma el espíritu de cada uno de nosotros en un proyecto tan enorme como este mencionaban por ejemplo Mirna que esto es que es parte de un derecho humano y eso yo creo que es lo relevante que estamos aquí por tratar de que se garantice de que se ejerza un derecho humano que la humanidad que todos en este caso los pueblos indígenas tienen acercarles de servicio acercarles esta información para que lo puedan incorporar para que lo puedan tener para que puedan haber esa pues esa confianza de que cuando alguien se sienta mal sepa de qué se trata sepa dónde acudir sepa qué cuidados necesita tener en un primer momento es efectivamente inédito una experiencia así con con un con un sector donde pues por una parte está Camelice quien celebro muchísimo que haya habido este acercamiento el grupo Yes este que también ahí ha estado encaminando y empujando acciones pues pues no se diga el laboratorio Armstrong que muy pocas veces vemos interés de grupos como estos ocupados en temas tan humanos como el que nos tiene reunido hoy aquí el maestro Anselmo también nos ha explicado y nos ha dado una lección de lo que implica traducirlo a una lengua indígena que no solamente es traducirlo implica todo un desafío implica todo un reto porque es incursionar en un ámbito que pocas veces las lenguas indígenas se les ve desde esa perspectiva el ámbito científico el léxico el vocabulario especializado porque para abordar un tema como el que nos tiene reunidos aquí requiere de un lenguaje especializado requiere entrar al pensamiento de las culturas de los pueblos requiere un análisis epistemológico de cada una de las culturas de cada una de las nociones de pensamiento de sus lógicas para explicar para entender qué es una enfermedad cuáles son las medidas de prevención cuáles son las alternativas también de solución y de tratamiento esto entonces pues requiere de todo un trabajo que no solamente es traducción ya lo han comentado acá ha sido un aprendizaje también lo han dicho creo que cada uno de los que hicieron la traducción seguramente ha acumulado una gran experiencia porque pues es un tema pues este si bien es cierto que esto existe o ha existido siempre pocas veces se le ha tratado pocas veces aparece como un asunto público entonces creo que el que logramos logremos ponerlo como un tema como un problema público también genera desafíos necesidades que pues que tenemos que enfrentar y que tenemos que buscar la forma de atender de la mejor manera nosotros siempre hemos hablado que la información pública tiene que responder tiene que ser pertinente cultural y lingüístico